En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya hecho uso indebido de los programas sociales para su promoción personal e informó que enviará un escrito al Instituto Nacional Electoral ya que no podrá asistir a comparecer ante el organismo. Lo que les voy a decir es, vámonos respetando, no somos iguales, no enfrentándolos a ellos, que no me confundan porque eso sí calienta. O sea, nosotros venimos de una lucha en donde padecimos de los fraudes de Estado. No voy a poder asistir ahora, pero que sí voy a enviarles un escrito hoy mismo, si me lo permiten, para contestar todas sus dudas y ejercer mi derecho a la defensa. Asimismo, dijo que los manifestantes que realizaron destrozos en la marcha por los 43 normalistas de Ayotzinapa son provocadores y perjudican el movimiento legítimo. Ayer hubieron excesos, dicen algunos, y respeto desde luego ese punto de vista, que son anarquistas. No, el anarquismo es un movimiento muy profundo en ideales, productivo, propositivo. No, el anarquismo no es anarquismo lo de ayer y que la autoridad de la ciudad haga las investigaciones y decirle a los que participan en estos actos que se portan mal, muy mal, que no tienen respaldo de los ciudadanos. Lamentó además la muerte de los soldados en una emboscada en la Sierra de Guerrero. Sí, muy lamentable lo que sucedió con militares que perdieron la vida. En esta semana les mandamos a sus familiares nuestro más sentido pésame, tres soldados originarios de Veracruz, dos de los Tuxtlas, Veracruz, uno de Santiago Tuxtla, otro de San y otro del centro norte de Veracruz, fue una emboscada en la Sierra de Guerrero. Por otro lado, en cuanto a las declaraciones de Donald Trump respecto a que Estados Unidos usa a México para proteger la frontera común, el mandatario dijo que no hay de qué avergonzarse y que nuestro país tiene la mano abierta y tendida a todos los gobiernos del mundo. No tengo ningún problema de conciencia, pues que no se preocupen, nosotros sin balandronadas, sin exageraciones, representamos con dignidad a nuestro país y no tenemos nada de aquí avergonzarnos, se defiende la soberanía de México, al mismo tiempo no queremos confrontación, tenemos la mano franca, abierta, tendida a todos los gobiernos del mundo.